Tú eres mi vida y mi todo, tus besos mi mayor tesoro, tus ojos bonitos que tienes me hacen soñar. Boquita color de manzana, me pones chinita hasta el alma, pensar en tu fresca hermosura me hace sonreír. Entre cerros camino a tu pueblo y se oyen las campanas, acompaña a tus padres a misa, te veo cuando salgas. En la plaza te espero mi vida, cerquita del kiosco para saludarnos. Y no más que oscurezca tantito, nos vamos al puente y besitos nos damos. Los listones que adornan tus trenzas, mientras te acaricio voy a desatarlos. De tu casa despídete mi alma, ya dime que si te rejuntas conmigo. En mi rancho tengo un jacalito, si quieres mi vida será nuestro nido. Tu boquita color de manzana, no quiero besarla, no más los domingos. Entre cerros camino a tu pueblo y se oyen las campanas, acompaña a tus padres a misa, te veo cuando salgas. En la plaza te espero mi vida, cerquita del kiosco para saludarnos. Y no más que oscurezca tantito, nos vamos al puente y besitos nos damos. Los listones que adornan tus trenzas, mientras te acaricio voy a desatarlos. De tu casa despídete mi alma, ya dime que si te rejuntas conmigo. En mi rancho tengo un jacalito, si quieres mi vida será nuestro nido. Tu boquita color de manzana, no quiero besarla, no más los domingos. Correa Corte, nuestro ego. Cara en Chacón. Se juventuas conmigo. Libre te gusta tu reuta. Sentido de mama. Rescaeda conmigo. Chay cantí. ¡Gracias!